De acuerdo con quienes la sufren, la parálisis del sueño es uno de los eventos más horripilantes que le puedan suceder a una persona. Consiste, en esencia, en la imposibilidad de moverse en medio del sueño en un escenario completamente real, normalmente el cuarto donde la persona está durmiendo, en el que los demonios o entidades macabras comienzan a perseguir o a molestar a la persona. En ocasiones, la parálisis del sueño no involucra el terror, sino simplemente la aparición de un ser junto al durmiente, que puede o no representar un peligro para este. Sin embargo, en la gran mayoría de ocasiones las personas, inconscientemente aterradas por la imposibilidad de moverse, convierten estas presencias en algo amenazante. Y en ocasiones, al parecer, pueden llegar a ser estranguladas por ellos. Dicen que un 8% de la gente en el planeta experimenta al menos una vez la parálisis del sueño. Se trata de una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia. Puede ocurrir en el momento de comenzar a dormir o en el de despertarse, y suele acompañarse de una sensación de gran angustia. Su duración suele ser corta, generalmente entre 1 y 3 minutos, tras los cuales la parálisis cede espontáneamente. Durante el episodio, la persona está totalmente consciente con capacidad auditiva y táctil, pero es incapaz de moverse o hablar, lo que le puede provocar gran ansiedad. Según los expertos, una persona puede experimentar alucinaciones visuales y auditivas temibles. El cuerpo es incapaz de moverse durante un episodio de parálisis del sueño, por lo que la experiencia es aún más surrealista y aterradora. De hecho, los neurobiólogos han encontrado pruebas que sugieren que la parálisis experimentada durante la parálisis del sueño podría ser causada cuando los cambios entre etapas REM no ocurren como deberían. Como resultado, el cerebro está despierto y el cuerpo permanece dormido. De acuerdo con la psicología, el parálisis del sueño y las alucinaciones que lo acompañan tienen una causa completamente natural. Al dormir, el cerebro deja de emitir ciertos neuroreceptores que necesitamos para movernos como el GABA o la glicina. Si no lo hiciera así, todos seríamos sonámbulos. En ocasiones, el cuerpo despierta parcialmente, pero el cerebro no reconoce el estado, por lo que no libera estos neurotransmisores y la persona se ve imposibilitada para moverse. Entonces, desencadenadas por el estado del sueño parcial, llegan las alucinaciones. Aunque las causas de esta paranoia no están totalmente claras, muchos expertos creen que el estrés es uno de sus principales desencadenantes, pues nos lleva a irnos a dormir en estado de alerta, impidiendo que perdamos totalmente la conciencia, aunque nuestros músculos ya se hayan relajado. Por otro lado, también suele aparecer acompañado de otros trastornos, especialmente la narcolepsia y algunas enfermedades psiquiátricas, y en ocasiones muy aisladas, puede ser de tipo familiar, al afectar a todos los miembros de una familia. El sueño de la muerte Esta explicación es ampliamente aceptada por la mayoría de los psicólogos. Sin embargo, algunos eventos generarían dudas con respecto a su precisión y propondrían una teoría un poco más sobrenatural. Entre 1982 y 1990, más de 200 jóvenes tailandeses aparentemente sanos residentes de Singapur habrían aparecido muertos mientras dormían. Algunos días antes se habrían quejado por episodios de parálisis del sueño y habrían hecho todo lo posible por permanecer despiertos. Según cuentan sus familiares, creían que algunos demonios los perseguían mientras dormían. Esto no es tan raro como podría imaginarse. En la comunidad médica se le denomina el síndrome de la muerte inesperada y suele suceder mientras la persona duerme, normalmente, por una falla cardíaca. Sin embargo, y al contrario que con la parálisis del sueño, los investigadores no saben las causas de la súbita muerte de muchos de los pacientes. De acuerdo con las investigaciones, las personas muchas veces eran jóvenes y no presentaban ningún tipo de enfermedad cardíaca. La falla, entonces, carece completamente de sentido. De la mano con los episodios previos, desencadenados, según los jóvenes, por la persecución de entidades demoníacas, resulta apenas natural que muchas personas comiencen a argumentar que la parálisis del sueño no tiene una explicación puramente médica, sino que se trataría verdaderamente de la presencia de entidades sobrenaturales. Sí, como los antiguos. Entendemos el mundo onírico como un portal entre este mundo y el otro, resultaría apenas natural que en un estado de semi-vigilia aparecieran ante nosotros entidades que de otra manera no podríamos percibir. El cuerpo, incapaz de moverse en este estado, no podría reaccionar ante ellas, pero sería consciente y sensible a todas las cosas que suceden a su alrededor. Las entidades, aunque generalmente oscuras, podrían no desearle daño a la persona e incluso, buscar una interacción pacífica. Pero en los casos en los que la posesión resultase particularmente fuerte, podría llevar a la muerte del individuo. Esta hipótesis, por razones lógicas, es muy difícil de demostrar. Sin embargo, episodios masivos como el de Singapur y una amplia gama de otros ejemplos encontrados en el sudeste asiático, llevan a creer que las cosas no son tan simples y que tenemos que buscar una explicación que se ajuste a las observaciones, pues, según parece, la explicación científica se queda corta. ¿Cómo podemos luchar contra la parálisis del sueño? La parálisis del sueño no es un trastorno que amanece a nuestra vida, pero si resulta muy perturbador, especialmente si se da de forma repetida, por lo que es interesante aprender cómo debemos enfrentarlo. El primer paso para conseguirlo es la relajación, pues la ansiedad solo consigue que los músculos se tensen, empeorando el resultado. Por lo general, los especialistas recomiendan que nos tomemos un momento de relajación y comencemos a abrir los ojos y mover las extremidades poco a poco. En un principio parece imposible, pero después veremos que sí se puede. También es importante no tratar de dormir inmediatamente, pues en ese caso la experiencia podría repetirse. Por lo que lo más aconsejable es levantarse y permanecer despierto un rato. Por otro lado está la meditación, que ayuda a desconectar de las posibles alucinaciones asociadas, ayudándonos a centrarnos en otros pensamientos más positivos hasta que el proceso de parálisis acabe. Si nada de esto funciona y el suceso se vuelve recurrente, algunos médicos recurren a recetar antidepresivos tricíclicos por su acción inhibidora de la fase REM. Pero por lo general, esto no tiene por qué ser necesario. Aunque la mitología tradicional asegure que estos fenómenos se deben a la presencia de espectros y otros fenómenos paranormales, no debemos dejar que nos venza nuestros temores, pues sin duda, el miedo sí que es un monstruo terrible que debemos evitar. Yo soy, el documentalista, y esto fue, Parálisis del Sueño, cuando los sueños se vuelven oscuros. Gracias, y hasta la próxima. Si te ha gustado el video, por favor compártelo con tus amigos, familiares o en tus redes sociales preferidas, pronto llegaremos a los 500 mil suscriptores y me encantaría que tú y ellos formasen parte de la odisea. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, si ya estás suscrito, te invito entonces a que participes con los demás en los comentarios, puedes opinar sobre el video e inclusive sugerir a los nuevos temas, eso es todo, yo soy el documentalista, gracias y hasta la próxima.